Yo te quise mucho a vos, Albert, ¿sabés? Pero la verdad que ahora solamente siento pena por vos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vos estás en tu casa? Sí, pero no me mandes a nadie porque no necesito a nadie, necesito estar solo con ellos. No, 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 no. Por órdenes de tu padre vas a tener que acompañarnos. Venimos a buscarte. ¿Y por qué no me llamó mi padre? Mira, tu padre te está esperando con lo que más querés en tu vida, ¿sabés? ¿Y qué es? Pablo y Santiago. Ya era hora. Ya era hora. Se me ocurrió. Se me ocurrió. Se me ocurrió que tiene que ser la casa de Santiago. ¿Es un chiste? No, Alberto, lo digo en serio. Ya no hay ninguna custodia ahí. Y nadie te buscaría. Podés salir por los fondos y eso haría pensar que nunca te moviste de tu casa. Bueno, muy bien. Tenés cuidado con lo que se hace. Muy bien, flequillo. Muy bien. Pero ¿cómo puede ser que haya desaparecido así? ¿Dónde está? No lo puedo encontrar. No sé dónde está. Estás atrás de una pista para agarrar a Marcos. Sí. Sí, para matarlo. Chicas. Disculpen, pero recibí la nota donde me hablan de la identificación de los restos de sus padres. Entonces, tengan esto. Es un consuelo poder darles el descanso que se merecen, ¿no? En lugar del que ellos le impusieron. Sí, claro. Tener un lugar donde poder ir a llorarlos. O juntar fuerzas para seguir peleando. Por otros. Por todos. Hasta que finalmente se dé el juicio y castigo a los culpables del genocidio. ¿Cuál es el procedimiento? No hay ningún procedimiento. Simplemente tienen que ir y se lo van a entregar. Yo voy a averiguar bien. Hola, mi amor. Hola, hola, mi amor. Mi amor, no te he podido ubicar. ¿Dónde estás? Porque estuve ahí. Estoy así, con cosas, haciendo cosas. Después te cuento. Encontraron los restos de nuestros padres, mi amor. Mi amor. Bueno, apenas yo termine acá, estoy con vos y te acompaño. Estás con ellos, ¿no? No. Todavía. Está bastante cerca yo. Tengo miedo. No lo tengas. Voy a estar bien. Te amo. Dice que está cerca, que los tiene cerca. ¿Vos sabés algo? No, Raúl, ni idea, ni idea. Bueno, yo le voy a avisar a Mercedes. No quiero que Santiago se exponga, tonto. Sentate. Bueno, contame, ¿qué es eso tan importante que tenías para decirme? Bueno, estoy armando algo grande. Y te necesito. Me gustaría poder contar con vos que me acompañes. ¿De qué se trata? De esto. Bombardía. Es mío. ¿Vos no te das cuenta cómo se levantó ese lugar? ¿Vos no sabés que ese lugar se hizo... ...con plata ganada a base de sangre? Con el sufrimiento de gente inocente. Bueno, es justamente por eso. Está buenísimo que no esté en manos de los Lombardo y que lo pueda tener yo. Yo soy víctima de ellos también. Ese lugar es una mierda, ese lugar apesta. Para mí es todo lo contrario. Ese lugar es la gran oportunidad de mi vida. Es la única forma que yo tengo para poder salir de pobre, para ser alguien. ¿Por qué no me entendés? ¿Alguien? ¿Alguien como quién? ¿Alguien como Lombardo? A ver, ¿y cómo soy yo? Egoísta. Egocéntrica. Vanidosa. Jodida. Pero también sos hermosa. Yo no puedo creer que me pasé todo con vos. No lo puedo creer, pero no lo puedo evitar. Tienes un problema, Federico. Estás enamorado de la chica equivocada. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a cambiar la cabeza? No. Yo ya me di cuenta que a vos no te puedo cambiar. Vos sos así. Y vas a seguir siendo así por el resto de tu vida. ¿Y entonces? ¿Te vas a ir? ¿Me vas a dejar? ¿Napoleón, todo bien? No se escucha nada desde la casa de Santiago. Amor. ¿Dónde estabas? Estaba preocupada. Bueno, perdóname, perdóname. Estoy detrás de algo muy importante. Perdóname. Bueno, tengo el resultado de los estudios. ¿Cómo salieron? Salió todo bien. Nuestro hijo está perfecto y yo no tengo nada, amor. ¿En serio? Mi amor, mi amor, mi amor. Una buena, por Dios. Gracias, mamá Sara. Gracias. Te amo, mi amor. Estoy tan feliz, tan feliz. Quiero... Quiero hablar con vos. ¿Puedo hacer? Sí, obvio. Sí, ¿qué? 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 A mí me gustaría que vos dejes Interpol. Yo sé que es muy difícil lo que te estoy pidiendo, pero... Pero pasamos por muchas cosas. Y tu vida está en riesgo constantemente. Y a mí me gustaría que... Que nuestro hijo pueda disfrutar de su papá. Pénsalo. Hola. Soy Mercedes Ramón. ¿Dónde está Santiago? Marcos, Marcos, ¿qué haces acá? Esto es una trampa. ¿Qué te estás hablando? Ibas a fugarte. Y me ibas a abandonar acá. Por la verdad, por la esperanza. Por la vida. Por la memoria. Por la justicia. Y por tantos años de dolor. La lucha de Santiago llega a su fin. Es el momento largamente esperado. Todo un país está pendiente de él. El instante definitivo. Implacable. El más feroz. ¿Qué sentís, Santiago? Frustración. Olor. Angustia. Ira. Qué sentimientos fíos y oscuros alberguen la alma humana, ¿no, Santiago? Sentimientos que generan los traidores como vos, Marcos. Vos sos el culpable de todo justiciero de mierda. Vos y el decente de tu puto padre. Montecristo. La noche final. Mañana, a las diez y media de la noche. Por Telefe.